Los titulares llegan gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. Universidad César Vallejo. Somos la Universidad César Vallejo y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros. Academia Preuniversitaria Clase A Ciclo 2022-1 Primer Grupo 29 de Noviembre Segundo Grupo 6 de Enero Informes al 942-880-581 Clase A Panetones Tutti Frutti Pedidos en Alonso de Alvarado 781 Tarapoto o al 992-21-2986 Panetón Tutti Frutti Río Utcubamba se desembalsa poniendo en zozobra a pobladores de varias localidades quienes tuvieron que evacuar en horas de la noche. Cerca del acerradero se llevó un kilómetro de carpeta asfáltica. A las pocas horas disminuyó el caudal y esta mañana ya no se observó más daños en viviendas. Exigiendo la culminación de obras de construcción de redes de energía eléctrica, decenas de moradores de varias asociaciones de viviendas de Morales, Lamas y Lavanda de Chircayo llegan a la oficina principal de empresa subcontratista. Integrantes de la Asociación de Mototaxistas COVID-19 piden apoyo a las autoridades municipales para tener autorización de un estacionamiento temporal para sus unidades frente al Hospital 2-2 de Tarapoto y de esa manera evitar que informales generen desorden en el frontis del nosocomio. Sigue desaparecido Héctor Osvaldo Paredes Valle. Desde el 25 de mayo lo buscan intensamente. Su padre señala que está a punto de paralizar la labor porque se va quedando sin recursos. Caca Tachino, campeón mundial de box, espera apoyo de autoridades regionales para que la revancha que le ha solicitado su oponente argentino se realice en San Martín. Señala que a pesar de encontrarse en la selva, nadie se ha comunicado con él. Auto, impacta con poste de alumbrado público y lo deja severamente dañado, a punto de caer. Según testigos, los ocupantes del vehículo se encontraban en aparente estado de debilidad. Electro Oriente lo retiró del lugar antes que ocasione una tragedia. Los titulares llegaron gracias a... Boticas La Inmaculada. Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. Universidad César Vallejo. Somos la Universidad César Vallejo y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros. Academia Preuniversitaria, clase A. Ciclo 2022-1, primer grupo 29 de noviembre, segundo grupo 6 de enero. Informes al 942-880-581, clase A, A, A. Panetones Tutti Frutti, pedidos en Alonso de Alvarado 781 Tarapoto o al 992-21-2986. Panetones Tutti Frutti, cerca de ti.